Me gusta bastante este look. Los ruidos de mi estómago me han devuelto rápidamente a la realidad. Es hora de tomar el desayuno. Bueno, pues vamos a bajar por aquí, salón. Hola mamá. Hola cielo, vaya, estás preciosa. Gracias. ¿Para quién te has puesto tan bonita? ¿Es que he tenido que ponerme guapa para alguien? ¿Por qué no he podido hacerlo por mí misma? Porque soy tu madre y te conozco, puedo ver que algo está cambiando en ti. ¿Y parece bastante positivo? Sí, estoy de muy buen humor últimamente. Bueno, en este momento. Ya veo, toma, tu padre ha preparado un pastel. Me ha servido un buen trozo anticipando el festín. Siento que va a ser un buen día. Es la hora, será mejor que no me entretenga. Bueno, vamos a salir de aquí. Calle 2 y bueno, vamos a tomar el autobús. Para el autobús. Y aquí siempre me confundo. Aquí. Delante del instituto. Ah, evidentemente tenía que llegar en el mismo momento que ellas. Mantengamos las distancias. Al parecer la lección no ha servido de nada. Sí, hay que hacer algo. Si ni siquiera tenemos autoridad sobre ella, es el fin. ¿Qué? Pero quizás él es muy bueno, por eso no quiere dejarle. ¿Pero lo haces a propósito o qué? Bueno, no forma parte de los criterios, Lee. Oh, ya sé de quién habla. Está hablando de Carla. Oh, sí, sí, lo sé muy bien. Solo intento comprenderla. Es ella quien debe comprender y no lo contrario. Sí, tienes razón. Dios mío, deben seguir hablando de Carla. Es increíble cómo se ensañan. Tengo que... Vaya, vaya. Aquí está la causa del problema. Me está mirando fijamente. Es verdad que muchos me dijeron que cómo es que no me había dado cuenta que ella tenía un piercing. Lo siento, pero no me había dado cuenta. No me ando fijando. Porque yo siempre que aparece un diálogo, primero leo el diálogo y ya después como que me fijo de la facción de la persona. Disculpa. Ya me has oído. Tú fuiste quien le metió en la cabeza a Carla que está bien con su perdedor. Yo no le he convencido de nada. Ella decidió sola. Solo le dije que debía tomar sus propias decisiones. Sí, exactamente. Qué lástima para vosotras, ¿verdad? Oh, no sé cuál debería decirle. Total, ya tengo menos 30 en mi lobómetro con Amber. Así que vamos a decirle sí, exactamente. Qué lástima para vosotras, ¿verdad? Ahora disculpadme. ¿Qué te ocurre? ¿Qué? Algo ha cambiado. ¿Qué es? Antes alterabas por todo y ahora parece que nada puede enfadarte. Me he conformado con sonreírle con aire desafiante. Me alegra haber encontrado por fin una actitud que la trastorna hasta este punto. Si fuese tú, no reiría demasiado. No va a durar. Y aparte de amenazarme, ¿tenéis algo más? Esto empieza a ser aburrido. Me he dado la vuelta tras esta última provocación. Quizá esa frase haya estado de más, pero no he podido evitarlo. Esas brujas necesitan que alguien las ponga en su lugar. Bueno, dicho esto, voy a buscar la compañía de alguien más agradable. Queda poco tiempo antes de que las clases comiencen. Me apetece bastante hablar un poco con Alex. Oh, con Alexi. Creo que no hemos hablado con Alexi desde que hemos llegado, pero bueno. Ahora es momento de encontrarlo. Habla. Oh my god, aquí está la perrilla. Muchos no han sido demasiado amables con Melody últimamente. Es hora de compensarlo. No me apetece hablar con Melody. Prefiero alargarme. Bueno, muchos no han sido demasiado amables. Hay que ser amables. Hola, Melody. Hola, Gio. ¿Qué haces? Me gustaría hablar contigo de la fiesta. Vamos a decirle, ¿qué haces? No sé. Mi evaluación trimestral para la directora. Hay bastante trabajo por hacer y tengo que dedicarle tiempo. Ah, ya veo. Oh, bueno, pues ánimo. Te lo agradezco. Bueno, cerró la conversión. Vamos a salir entonces. Pasillo principal. ¿Y dónde está Alexi? Sala de los delegados. Supongo que me iré encontrando a estudiantes por el camino. Pero bueno. Vamos por aquí. Pasillo 2. Bien, nos hemos encontrado con Kim. Kim. ¡Hey, hola! Hola, Kim. Tengo la impresión de no haberte visto desde hace una eternidad. Desde hace dos meses exactamente. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Eh? Bueno, ¿qué tal vuestra fiesta en casa de Iris? Sí, nos las pasamos muy bien. ¿No estuvo mal? Al final se estropeó un poco. No, sí, nos las pasamos súper bien. Eso pareció en efecto. He visto algunos que parecían contentos. La próxima vez, organizarlo cuando yo esté disponible. ¿Pero tú no debías venir en principio? Sí, sí. Pero ocurrió algo. Seguramente no lo sepas, pero mi madre ha retomado los estudios. Y como todo fue bien con Nat, me he enredado para qué. ¿Para qué? Una noche de estudio. Discutimos un poco cuando empecé a dejar de lado los estudios. Así que le agrada mucho que estudiamos juntas y no he podido decir que no. Es estupendo. No pongas esa cara. Está muy bien que pares algo de tiempo con tu madre. Si estabais algo distantes. Sí, sí. Me hubiesen dicho que un día preferiría quedarme estudiando un sábado por la noche. En lugar de salir, no me lo habría creído. Bueno, cerrar la conversación. Y bien, no he encontrado a Lexi ni a Rosalía, nada. Y vamos a ver aquí el pasillo principal. La verdad es que me pregunto si a Lexi ya ha llegado. Hola, Kentin. Uh, aquí está Kentin. Y no... Tengo el logómetro de 90. Creí que lo tenía un poco más alto. O bueno. Hola. ¿Por casualidad sabrás dónde está Alex? Mmm, exactamente. Pero me lo he cruzado, así que ya ha llegado. Ok, voy a seguir buscando entonces. Y está todo en el aula de plástica. Lo he visto por allí. Muy bien, gracias. ¿Gio? ¿Sí? ¿Tú...? ¿Eh? ¿Estás radiante hoy? Esto. Gracias, eres muy amable. Bueno, todo el mundo ha decidido mirarme de forma diferente. Debe ser mi día. Es que no lo sé. Como que cada vez que cambios de atuendo, te dicen así como... ¡Oh, qué espectacular atuendo! No sé si todos los días estamos vestidos de la misma manera. Y por eso se súper sorprende cuando compramos un nuevo atuendo. Alexi está sentado en una mesa en compañía de Violeta que está dibujando en una hoja. ¡Ah, aquí está la más bonita! ¡Oh, ya vale, ok! Yo creí que Rosa era la más bonita. Y eso, es el día de los cumplidos. Vamos a decirle, yo creía que Rosa era la más bonita por lo que dijo en la fiesta. ¡Oh, estás ofendida por lo que te dije en la fiesta de Iris! ¡Claro que no! Estoy bromeando. Es verdad que tu ropa te queda muy bien. ¡Gracias, Violeta! O sea, es que creo que todos los días voy vestido como por diosero a la escuela y por eso se dan cuenta de mi ropa ahora. ¡Oh, vaya! ¿Qué ocurre? He olvidado una cosa para la clase de plástica en mi taquilla. Esto ya es tu actitud en general. Ya veo. Pero la gente no va a asociar necesariamente eso a que estoy saliendo con alguien, ¿verdad? Pues, es posible que algunos se lo pregunten, pero no te comas la cabeza. Está bien, está bien. Ya sabes cómo soy. La auténtica yo tampoco puede desaparecer totalmente. Afortunadamente, me ha revuelto el cabello. Si no, ¿todo bien con Lisandra desde la fiesta? Me da la impresión de que hubo algo de tensión cuando... Bueno, ya sabes. No se ha tomado demasiado bien lo del desafío del beso, es cierto, pero ya hemos hablado de ello. Creo que todo va bien ahora. ¡Eso va a reforzaros! ¡Eso va a reforzaros! Una pequeña crisis de celos de vez en cuando y hola a las recon... Y hola a las reconciliaciones en la habitación. ¡Válida sea, Alex! ¿Y qué dices? No hemos... Oh, ni siquiera un poco. Me he puesto colorada de la vergüenza. Aún es pronto, tenemos tiempo de... Eso es porque aún debe estar traumatizado por su accidente, estoy seguro. Tienes que tranquilizarle, hacer que se sienta en confianza. Es que ellos están hablando de lo que yo creo. ¡Deberías coger el toro por...! ¡Basta, basta! No tengo ganas de escuchar tus indirectas guarras. Es que entonces es seguro que un día va a haber un capítulo que sí llega a tener, ya saben... ¡Historias de gorrerías! ¡Eso es interesante! Me he girado terrorizada por la idea de que alguien hubiese podido escuchar nuestra conversación. Ok, ¿quién es? ¡Oh! ¡Priya! Eh, oye, solo estás hablando de una película que hemos visto hace poco. Eso es todo. Sí, sí, y yo me lo creo. No te preocupes, Alex. Prilla ya está al tanto de todas formas. ¿Ah, sí? Sí, ¿estás hablando de la relación secreta de Gio? Sí, estoy al tanto. De repente empieza no a parecer tan secreta. De todas formas, Prilla lo ha adivinado sola. ¡Qué clarividencia! ¿A que sí? Bueno, ¿qué tal avance ese tema? Esto. Quizás podamos hablar más tarde de ello. Me asusta que los demás empiecen a llegar. ¡Oh, miren! Y efectivamente los alumnos no han tardado en invadir la clase. Yo me he quedado junto a Alex. Las claves de plástica son muy agradables de por sí y lo ha sido aún más al compartirla con él. Quizás no tengamos demasiado talento, pero Patrick tiene el doble de dejarlo en un segundo plano y alentarnos de la mejor manera. La alquimia se puede palpar entre vosotros. Ha sido una suerte que os conocieseis. ¿De quién está hablando? Es extraño porque en la vida diaria no nos llevamos nada bien. Sí, Alex es completamente insoportable. ¡Oh, ya entendí! Estábamos en la clase y al parecer el maestro nos ha dicho que hacemos buen equipo y nosotros aquí estamos intentando vacilar al maestro. Y del que me los persigue hasta en el humor. Es bonito. El resto de la mañana ha sido bastante tranquila. He estado a ir a almorzar. Voy a dirigirme al comedor. ¡Uy, el comedor! Es verdad que hay nuevos escenarios y el comedor. Creo que solamente he visto una foto del comedor porque no he querido hacer mucho spoiler. Pero ¿dónde está el comedor? Pasillo 2. Obviamente aquí no va a estar el comedor. ¿Afuera puede ser? ¿Afuera? Pasillo principal. ¡Eh, Rosa! Oh, miren, aquí está Rosalía. Creo que no había visto a Rosalía en todo el episodio. ¿Qué es aquí? Ven, vamos a comer. Oh, no, sí, ya la habíamos visto. Ya voy. Acabo de volver del gimnasio. ¿Has ido a pedirle claves particulares al señor Boris? ¿Has vuelto a pedir un justificante de ausencia? ¿Has jugado un partido en el club de balencesto? No. ¿Has vuelto a pedir un justificante de ausencia? Por otro lado, no es demasiado difícil de adivinar. Oh, ¿cómo te pasa? Sinceramente, si no le supone un problema, hace bien en aprovecharlo. Bueno, voy a dejar de ser aguafiestas. Pero yo no apostaría porque vaya a probar al final del año. Bueno, vamos. Tengo hambre. ¿Pero dónde está la cafetería? Sí, vamos. Espero que haya algo comestible hoy. Será la conversación. Bueno, acá afuera, patio. Por aquí. No, no hay ningún lugar. A lo mejor en la parte de arriba. Porque en la parte de arriba, hasta el fondo, hay como una puerta. Y bueno, aquí está comedor. Vamos a ver cómo es el comedor. El comedor está repleto. Y no puedo ver nada porque está toda la gente aquí. Ok, está muy bonito. Miren acá el detalle del platito. Llegamos demasiado tarde. Ya hay cola. Pero no se puede quitar Rosalía para verlo mejor. Nos hemos entretenido demasiado. Hemos tenido que esperar un cierto tiempo antes de ver el final de... Oh, miren. Está súper bonito. Se parece como tipo a la casa de Nathaniel. Bueno, ni tanto. Pero está muy bonito. Miren, hasta ahí elevado. Ay, ¿estos son elevadores? Cuando por fin iba a pedir el plato que me apetecía, he sentido como me han empujado sin miramientos. Las tres brujas han colado entre mis amigos y yo. Lo más normal del mundo. ¿Todo bien? ¿No os molesto? Estaba aquí en un... Antes. Echaos a un lado. No voy a decir nada y me conformaré con recuperar mi lugar en la fila. Vamos a decir. Mmm, ¿todo bien? ¿Os molesto? Sí. ¿Puedes callarte, por favor? ¿Eh? El olor me quita el apetito. Qué clase, de verdad. ¿Estás sordo o qué? Te ha dicho que le quitaba el apetito. He decidido ignorarlas y resignarme. No tiene sentido perder mi sitio intentando adelantarlas. Me he puesto de puntillas para ver cómo reaccionaban a Lexi y Rosa, pero parecen ocupados cogiendo sus platos y no han debido ver el altercado. No tengo elección. Voy a tener que resignarme. Unos minutos después, al fin he podido servirme y salir de la cola con mi bandeja entre las manos. He empezado a buscar a mis amigos con la mirada. Rosa y Alex se han sentado un poco más lejos en compañía de Violet y Kip. No sé por qué esto me recuerda a la película de chicas pesadas cuando en la cafetería y así como que sitios especiales para cada quien. Nosotros somos la mesa de los chicos geniales. Rosa y Alex... Ok, eso sí ya lo había leído. Me he dirigido hacia ellos con paso rápido. De repente mi pie se ha golpeado con algo duro. Arrastrada por mi propio peso y el de mi bandeja, he sentido cómo salía despedida hacia adelante. ¡Sbaf! Me he caído al suelo con la cara en el plato. Oh, no. Es que eso solo nos pasa a nosotras. De pasta a la boloñeza. Dios mío, es una pesadilla. Por favor, que esté durmiendo. Me he levantado limpiando maduras penas el rostro con el cuerpo adolorido. Mi mirada se cruzó con Amber y sus estúpidas amigas riéndose. No valía la pena buscar el origen de la sacandilla. No sé por qué vi que muchas sucrets tenían así como que el platito con espagueti en la cabeza. Vi a muchas sucrets después de que salió el episodio y la mía no se le ha puesto nada. Sigue igual. He abierto la boca con la intención de gritarles. Pero mi grito se ha ahogado en mi garganta mientras que se oían cada vez más risas en el comedor. Sin poder controlarlo, he sentido cómo las lágrimas de rabia caían por las mejillas. De todas formas, con toda la salsa que debo tener en la cara, no debe verse. ¿Me siento tan humillada? He visto cómo a Lazy y Rosa giraban la cabeza en todos los sentidos, o sea, como el exorcista, buscando la causa de la carcajada generalizada. He intentado ponerme de pie y he resbalado y caído sobre mi silla. Las risas de los alumnos se vuelven ensordecedoras. Quiero desaparecer en un agujero y no volver aquí nunca más. Ven, vámonos de aquí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Lisandro? He sentido una mano aferrarse a mi brazo para ayudarme a levantarme. O sea, Lissandro, ¿no? ¡Uuuuh, prilla! Nunca había visto tanta estupidez y maldad concentradas en el mismo lugar. Pero hay que recoger todo esto. Estoy contemplando el desastre de mi bandeja expandida en el suelo, mi plato esparcido y mi vaso de agua roto. Yo me encargo, toma. He cogido la servilleta de papel que me tendía para limpiarme la salsa que tenía aún en la cara. Prilla ha limpiado el suelo con gran velocidad y eficacia bajo los ojos burlones de muchos alumnos que nos rodeaban. Ven, te llevaré a comer fuera, te sentará bien. Me he dejado arrastrar sin decir nada. Nada podría sentarme mejor que salir del comedor. Bueno, vamos a salir entonces escaleras por aquí. Y supongo que al patio, ¿no? Vámonos al patio. Pasillo principal. ¿Pero dónde está Lissandro? Yo pensé que iba a ser Lissandro. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Ya estoy mejor, sí. Me he encogido de hombros. Vamos a decirle... Me he encogido de hombros. Oh, vamos, respira. Caminemos un poco. Eso te ayudará a pensar en otra cosa. He seguido a Prilla sin protestar. Caminar un poco, sí. Eso es. Bueno, vamos a caminar por aquí. Cafetería. ¡Uy! No, no. No, no me hagan esto. Vamos por aquí. ¿Parque? Ah, ya respiramos mejor. Lejos de esas bandas de buitres. Es que podemos salir del instituto así como si nada. He sentido tanta vergüenza. Solo quería no tener que volver a poner un pie en el instituto. ¿No crees que estás dándole demasiada importancia? Son estúpidos. Mañana ya se les habrá olvidado. Quizá. Bueno, ¿y ahora? Entrada del parque. Ahora nos vamos a la cafetería. Cafetería. Oh, no. ¿Por dónde ahora? Entrada del parque. Esos son los momentos los cuales odio por aquí. Ha sido Amber quien te ha zancadillado. ¿No es así? Sin duda alguna. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Para vengarte. ¿Tienes un plan? No. Escucha, Priya. No tengo ganas de lanzarme en una enésima guerra contra Amber. Hace ya demasiado que dura entre ella y yo. Y tengo otras cosas en la cabeza en este momento. La verdad es que me da pena. Y yo, sus amigas, no quiero ponerme de nuevo a su nivel. Nunca se detendrá. Vamos a decirle. La verdad es que me da pena. Puedo entender tu punto de vista, aunque no lo comparto. Personalmente no me gusta dejar crear los demás que están por encima de mí. No está por encima de mí. Yo también podría sacandillarla en la escalera si se hace falta. Pero yo elijo no hacerlo y estimo que eso hace de mí una persona menos idiota. Como quieras, pero sigo pensando que se merece una buena, Priya. Muy bien, muy bien. Caminemos un poco más. Estará la colación. Pero es que no. No quiero caminar. Oh, bueno. Vamos por aquí calle. Y ahora, ¿a dónde me voy? Bueno, por aquí en el parque. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. Es cierto que caminar y hablar un poco devuelve las cosas a su lugar. ¿Tienes hambre? Aún queda tiempo para ir a comer algo al café. Me parece bien. O sea, ¿al café o a la cafetería? Tenemos que regresar por aquí. Oh, no. ¿Aquí? Nos hemos sentado en una mesita en la terraza. Hemos podido pedir rápidamente. Le he hincado el diente a mi bocadillo bajo la mirada benévola de Priya. Eso te va a dejar como nueva. Es que me siento como si Priya, no sé, nos estuviera cuidando como si fuéramos niñas chiquitas. Pero no puedo evitar pensar de nuevo en mi caída hace un rato. Es una tontería, pero me hubiera gustado que Lisandro estuviese aquí para apoyarme. Por cierto, no la he visto en el comedor. ¿En qué estás pensando? Me preguntaba justamente dónde podría estar Lisandro cuando todo el mundo estaba en el comedor. Es verdad que yo tampoco la he visto. Sin duda habría decidido almorzar más tarde. Y entonces, ¿qué tal todo entre vosotros? Oh, muy bien. Yo... He sentido como me sonrojaba. Aunque la aprecio mucho más ahora, tampoco puedo decir que seamos muy íntimas. No me siento muy cómoda. Relájate un poco, ¿quieres? No estoy aquí para juzgarte o enterarme de chismes. Si hubiese querido hablarle a todo el mundo de tu relación, ya la habría hecho, ¿no crees? No, pero confío en ti. Escucho, soy realmente feliz. Lisandro es una persona excepcional. Aún no me creo que se sienta atraído por mí a decir verdad. Ya está bien, si te escucharan cualquiera diría que estás condenada a terminar siendo una solterona. Eso no es lo que yo he dicho, solo que un chico como él. Me he detenido en medio de mi frase. No quiero que parezca que me subestimo otra vez, pero maldición es el tipo de chico con el que se suele fantasear. Es muy irónico. Las chicas más bellas son a menudo las que no saben que lo son. Y no estoy hablando del físico. ¿Eso es un cumplido? Evidentemente. Entonces tú le dices, miren cómo nos guiña el ojo. ¿Y tú? ¿Ningún chico en mente? Sé de manera permanente que mi pregunta está planteada sin ninguna sutileza, pero no quiero estar hablando de mí durante todo el almuerzo. La verdad es que no. ¿Aún piensas en tu chico en Tokio? Eso ya es el pasado. Ha sido difícil, pero ya lo he superado. La mayor parte de los cambios solo están hechos para cruzarse, y el resto ya lo había vivido en Tokio, así que... Definitivamente tienes una vida amorosa muy complicada. Definitivamente tienes experiencia en las penas del amor. Definitivamente no has tenido suerte. Vamos a decirle, tienes experiencia. Yo qué sé. No creo que se pueda decir eso. La distancia hace que todo se venga abajo. De otra forma, creo que las cosas habrían ido a las mismas labrillas entre Liv y yo. Liv. Liv es un nombre de mujer, ¿no? ¡Oh, Livio! ¡Olivia! La chica con la que salía cuando vivíamos en San Francisco. ¡Vaya! Oh, ok. Entonces, aquí es donde todas como que se ponen contentos, porque todos decían la teoría de que Prilla podría ser... Ok. He intentado controlar la expresión de mi cara. No quiero que mi sorpresa la hiera. Jaja, tranquila, Gio. Si me gustan tanto... Sí, me gustan tanto los chicos como las chicas. ¿Tanto te sorprende? Ahora que lo dices, no, no realmente. Pero no sé, así de repente no me lo esperaba. Eso, eso es algo bueno porque eso significa que tenemos oportunidad con Prilla, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Yo creo que el género no tiene ninguna importancia. Puedes amar a alguien por su carácter, sus aptitudes, o por qué no incluso por su físico. Pero el hecho de ser chico o chica no me impedirá sentirme atraída por alguien. Ya veo, puedo entenderlo, aunque nunca me haya sentido atraída por otra chica. Nunca he visto las cosas desde ese punto de vista. Eso va a darme de qué pensar. Vamos a decirle esta. Eso va a darme de qué pensar para que no cerremos. No cerremos el... No lo sé, la oportunidad. No lo sé. Me alegra ver que no está cerrada todo esto. Por supuesto que no. Sinceramente, ha sido la gente que he conocido a la que he terminado todo esto. Y Lib, de quien te he hablado antes, me ha abierto la mente de verdad respecto a este tema. Y soñándose el contexto de San Francisco, creo que no habría podido evitar plantearme algunas cosas. Me gustaría viajar como tú. Seguramente eso me haría madurar a mí también. Bueno, no obstante, hemos terminado de almorzar con un... Buen ambiente. Mi bocadillo y mi bebida cuestan 12 dólares. No lo sé, pero ahora enterándome de eso de Prilla, de que es bisexual. Empiezo a sentir que todo este tiempo Prilla nos ha estado tirando, no lo sé. Como que nos ha estado coqueteando. Y más ahorita de la manera que nos ha cuidado. Mi bocadillo y mi bebida cuestan 12 dólares. Hemos pagado la cuenta y me he levantado de mi silla algo retinente. Vamos, te oirá bien. Estoy segura que todo el mundo lo ha olvidado ya. Me gustaría ser tan segura como tú en todo caso. Gracias Prilla, me has ayudado antes y te lo agradezco. De verdad, eres una chica legal. Ya basta, vas a hacer que me sonroje. Oh my god, cerrá la conversación. Miren cómo nos guiña el ojo. Bueno, vámonos de aquí. Delante del instituto. Al ver delante del instituto he tomado aire profundamente. Bueno, no hay mucha gente. Con un poco de suerte podrás esquivar a las personas más incómodas. Si nos refugiamos en un aula. Puede ser, sí. Bueno, y ahora a dónde me voy. Pasillo principal. ¿A dónde me voy ahora? Bueno, ya chequé mis objetivos y tengo que irme a clase. Así que aquí, ¿no? Aula B. Aquí son las clases siempre. Bueno, no. En el aula A. En el aula A. O en... Puede ser igualmente en el laboratorio. Aula A. Bueno. Cuando he llegado a clase me he dado cuenta que ciertos alumnos me miraban de forma burlona. Les he ignorado completamente y he buscado a Alisandro con la mirada. Prilla se me ha adelantado y ha ido a sentarse a su lado. ¿Pero qué está tramando? Segurísimo, segurísimo. Prilla algo le va a decir a Alisandro de nosotras. Y eso es algo bueno. Al final de clase los dos han desaparecido. Malición, Prilla está planeando algo. Eso es seguro. Afortunadamente superaba la fase de celos que tuve cuando llegó aquí. Es... Estaba en mi bolso, estoy segura. ¿Qué? No te asustes, quizás haya caído. Seguramente alguien lo haya llevado al despacho de los delegados. Empiezo a pensar que la gente no es lo suficientemente amable para pensar en los demás. ¿Eh? ¿Pero de qué estás hablando? Solo es un móvil. Vale, fastidia haberlo perdido, pero al menos voy a preguntar si no está en el despacho de delegados antes de alarmarte. Tienes razón, voy ahora mismo. Así que es un móvil, ¿eh? Hmm... No te metas, Gio. Sobre todo no te metas. Pero después de todo puedo ayudarle a encontrar su teléfono. Y si lo encuentro, nada me obliga a mirarlo. Bueno, voy a ayudar a Iris simplemente. Ok. Bueno. Tenemos que encontrar el teléfono de Iris. Y a ver, a ver si no somos unas... Oh. Puede estar orgullosa, raramente he visto tantos progresos en el mismo año. Gracias, señor. Definitivamente Kim está en el buen camino para lograr el éxito. Oh, Gio, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ok. Aquí está Violeta. Me ha aparecido mientras estaba caminando. He visto que todo el mono estaba riéndose en el comedor, pero he tardado en darme cuenta de lo que pasaba. Era demasiado bajita como para ver encima de las cabezas. Oh, a veces es realmente linda. Si recuerdan que... Bueno, nos tiraron el plato. No te preocupes, Priyan me ha sacado de allí. Sí, he visto como os ibais las dos. Ok, continuación. Yo siento que creo que Violeta está como que muy triste y todo eso. Así que no vamos a decirle porque pobrecita. Solamente la vamos a angustiar y ok, se me ha bajado toda la pantalla. Sí, eso es. A veces soy muy poco patosa. Jaja. Espero que no te hayas hecho daño, al menos. Estoy sana y salva, no te preocupes. Sobre todo es mi autoestima la que has sufrido un revés. Ok, bueno. Nos decía que tenemos que reunirnos con nuestros colegas de patio. Así que bueno, yo me voy al patio entonces. Vamos por aquí, pasillo 2. ¿Dónde pudo haberse metido ese condenado móvil? Ya di vueltas por todo el patio y no encuentro a nadie. No sé por qué. Me dicen busquen el patio y no hay nadie en el patio. ¿Qué te ocurre, Gio? ¿Has perdido algo? No estoy. Estoy ayudando a Iris a encontrar su móvil. De alguna manera. No, no, por casualidad. ¿Has visto a Iris? No. Decirle no. Estoy ayudando a Iris a encontrar su móvil. A ver si Nathaniel me ayuda y se apiada de mi pobre alma. Ah, sí. Acaba de decirme que lo ha perdido. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar, Nathaniel? Desgraciadamente nadie lo ha llevado a la sala de los delegados. Cielos. Parece que eso la asusta. Ya lo he visto. Le preguntaré a los demás alumnos si lo han encontrado. Será la conversación. Bueno. Bien. Al fin he encontrado el móvil. Debo decir que no fue tan difícil. Pero aquí he satelado. Aunque eso parece más una tableta que un móvil. Seguramente se trata del teléfono de Iris. Dime por favor que no nos vamos a poder a ver el teléfono. Me he jurado que no iba a mirar en él. Pero tengo que comprobar si es el suyo. No, somos unas chismosas realmente. No, no, no. Me voy a limitar a llevar el teléfono y preguntarle si es el suyo. Bueno, un pequeño vistazo nunca se enterará. No sé qué hacer. Porque creo que en el otro episodio por no haber entrado a su habitación no me enteré de qué sucedía. Y ahorita... Ay, no lo sé. No sé si verlo. Vamos a verlo. ¿Qué me importa? Soy una cotilla. De todas formas lo voy a querer ver. He pulsado nerviosa la única tecla y el dispositivo para iluminar la pantalla. Espero que ahorita no aparezca Iris. Ah, está bloqueado con un código. Normal. Bueno, al menos... Bueno, ya solo tengo que llevárselo esperando que... Esperando que... He pasado por aquí hace un rato. Quizás lo haya dejado en algún lugar. Es la voz de Iris. Bueno, yo no he visto nada. Asustada por la idea de que me tomase por chismosa, he tenido el reflejo más estúpido del mundo. He ido detrás de las filas del fondo para esconder... Es que somos tontas. ¿Por qué nada más no le dijimos? Oye, Iris, aquí está tu teléfono. Lo encontré. Escucha, no sé qué decirte. Si se trata de un buen teléfono, es posible que no vuelvas a verlo. ¿Qué? ¡Qué ánimos! Pero lo necesito. Lo necesito como sea. Bueno, no sabía que estuvieses tan enganchada a la tecnología. He visto a Iris echarse las manos a la cara y salir con paso rápido. Pobrecita Iris. ¿Por qué nada más no se lo dimos? ¿Qué te acabo de decir? He levantado los brazos en señal de incomprensión. ¿Eh? O sea, Armin nos vio. No, bueno. Ahora que lo pienso, no es la primera vez que veo a Iris actuar de esta manera por no tener su teléfono móvil a la mano. Aún recuerdo de la vez en la que casi nos sorprende a Lisandro y a mí besándonos delante del instituto. Y sí, chicos. Esto que ven aquí es mi pierna. Porque sí, estoy sentada muy femeninamente en este momento. La verdad es que la silla en la que estoy sentada es súper incómoda. Así que estoy intentando acomodarme de una manera en la que casi, casi no me quede desnalgada. Ella quería entrar en el establecimiento a todas cosas para recuperar su teléfono olvidado. Es verdad. Es verdad. Todavía recuerdo. Creo que de hecho eso pasó hace unos episodios. Creo que para el episodio 29. El 28. Creo que para el 29, creo. He salido de mi escondita pensativa. Como un topo hemos salido de nuestra cueva. Gio, ¿estabas ahí todo el tiempo? No te había visto. Ups, casi había olvidado que Armin estaba aún en la sala. Y tenemos el ovómetro muy bajo con Armin en esta ruta. Esto, sí, sí. Puedo ser discreta a veces. Es un teléfono al que virba de esa manera. No pasa desapercibido. Esto no es... Creo haber encontrado el teléfono de Iris. Después de todo, no sirve nada mentir ya que no he hecho nada malo. Entonces, ¿por qué te escondiste? Oh, en serio. Lástima. Acaba de irse. Tenía que ver la vista. Estaba aquí hablándome. Precisame. Ok. ¿Por qué te quedas callado, Armin? Ah, o sea, creo que empezó a sonar el teléfono. Pero es que, ¿qué puede estar ocultando esta niña? Debe tener muchos amigos para recibir tantos mensajes. Es que no lo sé. Esto me está dando tan malos pensamientos en este momento. ¿Por qué a una chica le hablarían tanto? ¿O puede ser que tenga novio? Oh, no lo sé. Tengo ganas de ver quién le escribe. ¡Armin, no! ¡Armin, sí! ¿Qué puede pasar? Chécalo, Armin. Hazlo por nosotras. He hecho una ojeada nerviosa a la pantalla bloqueada del teléfono que no dejaba de iluminarse mientras vibraba. Vamos, dame eso. ¡No! Te digo que me lo des. Me ha pellizcado las costillas para poder coger el móvil. Es que imagínense la escena nada más. Te aviso que no estoy de acuerdo. De todas formas, está bloqueado. ¡Mira! De todas formas, podemos leer el principio del mensaje. Escucha, haz lo que quieras. No me opon... Opon... Y ese momento es así como de... No me opon... A ver... ¿Qué? ¿Eh? Creía que no quería saber. ¡Eres muy pesado! No entiendo qué sucedió en este punto. Ya, en serio, deberías leer esto. Subió su cambio de tono terminado de convencerme de algo que no iba bien. Lástima por mi buena determinación. ¡Sú, súper buenísima! Nosotros casi no queríamos mirar. En la pantalla bloqueada se podía leer al principio del último mensaje recibido proveniente de un número oculto. No he terminado contigo. Mantén la calma y espera a mi próximo... O sea, creo que la acosan. Creo que la acosan. He sentido un escalofrío desagradable recorrer mi espalda. ¡Oh, pobre iris! Estoy soñando... ¿Son amenazas? Digamos que podemos estar en un error, pero no es el tipo de frases que se le dicen a una amiga. Quizás estamos malinterpretando. O que hay un contexto... Es poco probable. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien quisiera desearle mal a Iris? Esa chica es un cielo y no le haría daño a una mosca. No tengo ni idea, pero esto huele mal. ¿Crees que deberíamos hablar con ella? Es que súper no. ¿Cómo vamos a decirle? ¿Sabes qué, Iris? Leí tu mensaje y... No me parece absurdo. Excepto que hay algo que no sabes. ¿Explícate? El sábado por la noche, durante la partida del escondite, me escondí en la habitación de Iris. Con Lisandro. Sin embargo, estaba prohibido. ¿Qué quieres? Se despertó el espíritu competitivo que hay en mí. Bueno, me escondí en su habitación y cuando me encontró, estaba cerca de su ordenador que recibía notificaciones sin parar que no checamos, así que no sabemos. Y reaccionó de forma extraña. ¿A qué te refieres? Al principio creía que... Que nos... Esto me iba a matar. O sea, que nos... Alisandro y a mí. Y segundo, después... Y un segundo después, había recuperado su buen humor. Quizás está alucinando, pero no sé. Tengo un mal presentimiento. Pues que seguro, a lo mejor, en la computadora igual le llegan correos amenazándola. Pero la experiencia me prueba que mi intuición es bastante aleatoria. Así que... Es que es súper, sí. No sabemos si nos puede salir bien, nos puede salir mal. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. De otra manera, a continuación. Dame un minuto. En tres segundos puedo hackear su teléfono y saber que se trata realmente. Hackear. ¿Tú sabes hacer eso? La verdad es que solo voy a averiguar su código. No es tan difícil cuando conoces su personalidad. Simplemente basta convencer un poco. Le he mirado con dudas. Su plan me parece demasiado aleatorio como para que funcione. Es que... Armin es inteligente, así que seguro va a funcionar. Armin ha empezado a mirar el teléfono mientras se mordía los labios. Todo el mundo sabe que Armin solo vive para los videojuegos. Pero eso no hace de él un hacker. Que yo sepa. Es que a lo mejor no es solo los videojuegos, sino le usa todo la tecnología. No me... He fallado el primer intento. Es que me encanta. Me encanta como hablan. ¿Qué estáis haciendo? Oh, me lleva la... Que me trajo. Mi corazón casi me sale del pecho. Es que... ¿Esta mujer de dónde ha salido? Sin embargo, Armin ha permanecido imperturbable. Algo así. Hemos encontrado el teléfono de Iris. Sin embargo, hubiera preferido que hubiese mentido. Ok. O de veras se va a sentir aliviada. Lo está buscando por todos lados desde hace una hora. Y ella va a ir corriendo a decirle... Gio, encontró tu teléfono. Vení, vamos a dárselo. Ok. Se nos estropearon todos los planes. Él lanzó una mirada cargada de sentido a Armin antes de salir de ahí. Ok, bueno. No funcionó. Ahora tenemos que darle su teléfono a Iris. Así que vamos a buscar a Iris. Espero que aparezca rápido. He dejado a Melody adelantarse y ha agarrado a Armin por el brazo. Ahorita es el momento de regañar al pobre Armin. ¿En qué estabas pensando para decirle a Melody que teníamos el teléfono? Teníamos que mirar lo que había en él. Es que nosotros solo nos importa el chisme. No sé, no lo he pensado. Había que encontrar algo rápido. Puede ser, pero malita sea. Todo menos eso. ¿Vosotros sabéis dónde podemos encontrar a Iris? Pues, ni idea. Se han oído unos pasos a nuestra espalda y me he interrumpido. Ah, señorita Melody. Qué bien me viene que encontrarle. Ok, y aquí podemos ver a la directora. Que muchos de ustedes me dijeron que les gustó mi reacción y no sé qué. Pero es que está súper cambiada. Otra cosa que no había dado cuenta. Yo lo único que me fijé es del par de pechugas que le pusieron. Pero igualmente la directora ya tiene nariz. Ya tiene nariz. Al fin ya puede respirar. Después de 33 episodios seguidos ya tiene su nariz. Así que J por la nariz de la directora. Y lo bueno es que viene justo en el momento indicado para llevarse a la perrilla. ¿Puedo ayudarle? Sí. Vete. Tengo que hablar con usted en mi despacho. Tiene algo de tiempo. Todo el tiempo del mundo. Lárgate, Melody. Oh, sí, claro. Se ha girado hacia nosotros. Al fin. ¿Podréis arreglarlo sin mí? Por supuesto que sí. Sí, claro. Estupendo. Por fin vamos a poder mirar en el teléfono. Melody se ha ido con la directora. Bueno. Bueno, ya puedes intentar averiguar su código. No, aquí no. Ya has visto lo que acaba de suceder. Si nos vuelven a pillar se acabó. Mmm, probablemente tengas razón. Busquemos un lugar tranquilo. Cerrar la conversación. Bueno. Buscar un lugar tranquilo. No hay nadie aquí. Por favor, que este lugar te guste, Armin. No voy a ir a otro lugar. Perfecto. Vamos a poder ver todo esto. Ha sacado el teléfono de su bolsillo. Mi teléfono. Oh, no. Changos. Justo lo teníamos. Así que eres vosotros. Vosotros eras vosotros todo este tiempo. What? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Iris? Acabamos de encontrar este teléfono. ¿Es el tuyo? ¿Qué? Sí. Oh, no. Oh, no. Mírenla, Iris. No. Está llorando. Iris. Antes de poder hacer nada, Iris se ha echado a llorar delante de nosotros. Ay, no me parta mi corazón, pobre Iris. Sin pensar, la he rodeado con mi brazo por los hombros. Eh, dinos qué pasa. Queremos ayudarte. No es nada. Solo que tengo muy malas notas en este momento. ¿Qué? En historia he sacado un 2. Un 2. En el último examen. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿te pones así por una nota? Podría repetir el curso si no tengo cuidado. No quiero repetir. Vamos, cálmate. Le he frotado la espalda para intentar calmarla. Es que no es eso. Iris dijo que su mamá era muy comprensiva. Quizás podamos pedirle a Nathaniel que te ayude. Lo ha hecho por Kim y lo va a hacer por todo el mundo. ¿Por qué no hacemos que Nathaniel sea profesor de una vez? Exacto. Nos vamos a pedirle otra vez que se ocupe de alguien. Nosotros te ayudaremos. Iris. ¿Y ahora? ¿Vosotros? ¿Pero estáis seguros? ¿Tenéis buenas notas? ¿Disculpa? ¿Cómo debo tomarme eso, Iris? ¿Debo tomarlo como una ofensa? ¿O qué? Yo, bueno, digamos que me las arreglo. Pero quizás alguien como Prilla sería más... Deja de hacerte modesta, Jill. Ha sacado muy buenas notas en Historia. Y yo también, por cierto. Me está mirado de manera inexistente. ¿Qué intenta hacer? Ok, entonces. Te daremos clase. Bueno. ¿Dónde? ¿En un aula libre? Pues sí, ¿no? En mi casa. No, no es buena idea. Lo mejor será el lugar en el que te sientas cómoda. En confianza, ya sabes. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿En su casa? No me digas que íbamos a ir a su casa. ¡En tu casa! Es que parece que yo escribo esto. En tu casa, por ejemplo. Malita sea. No sé qué tiene en mente, pero no me da muy buena espina este asunto. ¿Queréis venir a mi casa? ¿Pero no os molesta? Por supuesto que no. Su casa es súper preciosa. No, al contrario. Nos encanta tu casa. Es genial. Sí, es muy genial. Pues... ¿A qué queremos llegar? ¿Podemos vernos esta tarde? ¿Mintas antes te ayudemos? Mejor será. Es más. Vámonos de una vez. Pues yo... Sí, seguramente. ¿Te parece bien, Gio? Bueno, tengo que verlo. Consultar mi agenda. Me ha pellizcado el brazo. Dice que me encantan las facciones que ponen. ¡Ay! Bueno, está bien. Si te lo tomas así, muy bien. Bueno. Gracias, amigos. Soy realmente... ¡Oh! ¡No! Es que a mí me rompe el corazón, verá, Iris. Miren qué bonita se ve con sus lagrimitas en los ojos. Hace lo del aula mientras se secaba las mejillas. Es que a mí me parte todo mi corazón. Alvin abierto la boca para decir algo, pero le echo una señal para que se calle. Para que Iris tuviese tiempo de alejarse. Bueno. ¿Pero qué estás tramando? Voy a parecer una estúpida dándole clases de historia. No soy para nada la mejor. No te preocupes, no la anita realmente. ¿Qué quieres decir? Evidentemente está mintiendo. No es la impresión que me ha dado a mí. Es que eres tonta, Sucre. No, pero... Hablando en serio, ¿tú llorarías por una mala nota? No seguramente. Pero, Iris... Iris tiene problemas además de sus malas notas en historia y tú también lo sabes. Muy bien, muy bien. Yo también tengo serias dudas. Como si esta nota fuese la gota que colma el vaso. Algo así, sí. No estés nerviosa. Juntos seremos más fuertes. Invencibles. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué estás maquinando? Voy a registrar su orden, su ordenador, mientras tú le das clase. ¿Estás seguro de poder hacerlo? Al 100%. Bueno, y cuento con tu caravidad legendaria para entretenerle en el tiempo que haga falta. Haré lo que pueda. Ahora mismo no me siento muy cómoda. Otra vez metía en una historia que no me incumbe. Pero mi instinto me dice que Iris no está en condiciones de afrontar solo a lo que le ocurre. Armin, en lugar de maquinar ese tipo de planes, ¿no crees que deberíamos decirle discretamente que sospechamos de algo y alentarla que nos lo cuente? Lo acabamos de intentar y nos ha mentido con su historia de la mala nota. No le des más vueltas, no está lista para hablar. Hay que ayudarla de otra manera. He terminado por ceder. Armin parece seguro de sí mismo. Al menos me ha tranquilizado saber que no me tengo que ocupar de todo esto sola. Al final del día he decidido ir a esperar a Armin y a Iris delante del instituto. He avisado a mis padres que quizás llegase tarde. Por su parte, ellos pasarán una noche romántica en un restaurante y después al cine. Seguramente llegarán mucho más tarde. Es la segunda vez que nuestros padres pasan una noche romántica a cenar y luego al cine. Mientras luego no me digan que voy a tener un hermanito. Todo por mí está correcto. Pasillo principal. Vámonos por aquí. No sé qué tan largo vaya a ser este episodio, pero yo estoy segurísima que el día de hoy lo vamos a terminar. Porque lo tenemos que terminar. No deben andar lejos, pero algo me dice que va a ser muy largo. Ah, ¿ya estáis listos? Oh, miren. Cambió todo el escenario. ¡Listos, capitán! He avisado a mi madre y a mi hermano de que veníais. Probablemente sea difícil ser discretos con todo el mundo en la casa. ¿Me seguís? Es por aquí. Irenos guiados a su casa. Tengo que reconocer que habíamos olvidado el camino. Sí. En todo caso, parece más relajada que al principio del día. Tengo la impresión de que la presencia de Armin y la mía le han sentado bien. Bueno, y ya está. Ya está. Dejad vuestras cosas. Y si merendásemos antes de ponernos manos a la obra. Oh, bueno. He mirado de reojo a Armin. Sí, está bien. Es un detalle. Vení, os voy a enseñar lo que tengo. Cerrar la conversación. Bueno, vamos aquí a la cocina. No creí que íbamos a regresar algún día a la casa de Iris. A ver, ¿qué tenemos? He empezado a mirar en los estantes. Galletas y zumo de frutas, ¿os parece bien? Queda bastante de la fiesta. Vaya, no queda nada de ponche. Justo eso yo estaba pensando tan bien. Si no quedaba nada de ponche. Pues no, era para la fiesta. Estoy bromeando, relájate un poco. Hola, chicos. Me alegra veros aquí. Hola. Hola. Ay, me encantaba Armin y su sonrisita. Venís a ayudar a Iris. No es así. Es muy amable por vuestra parte. Sí, somos unos cracks en historia. Por lo que más que quieras, Armin, no hice a que eres unos cracks. Muy bien, muy bien. No os molesto más. Hay caramelos en el tarro, si queréis. Bueno, yo sí quiero. Gracias, mamá. Hemos reunido nuestras barbiandas antes de ir a prepararnos. ¿Nuestras viandas? O no sé si leí mal. Bueno. Hemos colocado a todos a la mesa del salón y nos hemos sentado en un ambiente más distendido. Hemos hablado alegremente mientras saboreamos las galletas. Que ya me dio hambre a mí. Yo quiero galletas. Casi me olvida el estado en el que se encontraba Iris este mediodía. Tengo que hacer una cosita en mi habitación. Nos vemos en el patio para estudiar. Como quieras. ¿Qué vas a hacer? Le he dado un codazo. Solo voy a comprobar mis emails. Bueno. ¿Y no puedes mirarlos en tu teléfono? Vale, Armin. Vamos a dar una vuelta afuera mientras tanto. La pobre cara de Iris. Pero yo no quiero tomar el aire. Pero yo sí. Vamos. Iris ha ido a su habitación mientras que Armin y yo nos levantábamos de la mesa. Bueno. Vamos a salir por aquí entonces. Por aquí. Casa de Iris. Patio. ¿Y por dónde? Ah. Es verdad que hay que ir al jardín. Aquí. Casa de Iris. Jardín. No. ¿Pero qué haces? Es sutil, Armin. Sutil. Oye. Solo la estoy zarandeando un poco. No necesito que la zarandeen. No. Hasta que no sepamos más al menos. ¿Cómo piensas actuar entonces? Aún no lo sé. Lo haré según me dé. Espero que sea la forma correcta. Con la madre de Iris en casa. Todo irá bien. No te preocupes. Muy bien. Pero por lo que más quieras. Sé discreto. Pensar que aquí estuvimos hace poco con Lisandrito. Hablado de Lisandro. No hemos estado para nada con él. No lo he visto en todo el día. ¿Dónde está mi Lisandro? Bueno. Al parecer Iris aún ha salido de su habitación. Vamos a buscarla. Yo voy a ir. Quédate aquí por el momento. Oh. Vaya. Gracias. A eso le llamo yo confianza. Confío en ti. Pero no tiene sentido ser dos. No. Quiero parecer invasiva. No seas niño. Más vale que sea yo quien vaya. Te he dicho que te tranquilices. Vamos a decirle. Confío en ti. Pero no quiero ser invasiva. Muy bien. Como quieras. Armin ha aceptado quedarse tranquilamente sentada en el salón. Y yo he visto. Yo he ido a buscar a Iris. Bueno. Vamos por aquí. Casa de Iris Facillo. Y por aquí. En su habitación. Espero que al menos toquemos la puerta. Y no solamente entremos. La puerta de Iris dubitativa. Sí. Esto. Iris. Soy Gio. ¿No vienes? Sí, sí. Ya voy. No me queda mucho. Vale. Ok. Bueno. Entonces vamos a regresar con Armin. Casa de Iris Salón. Espero que no se haya movido del salón. Y tengamos que buscarlo por toda la casa. Bueno. Aquí está. Bueno. ¿Viene o no? Me ha dicho que ya venía. Estoy deseando mirar sus emails. Se le lleva tanto tiempo. Debe de ser. Todo va bien. ¿Dónde está Iris? En su habitación. No debería tardar en venir. Muy bien. Voy con Tomás a hacer unas compras. Decirle a Iris que vuelvo en una o dos horas. Es que eso me encanta. Perfecto. Ya podemos echar el chisme a gusto con Iris. Tengo que ir a la fuerza. Podría ayudar a Igio a darle clases a Iris. Es que miren qué bonito es Tomás. Está súper, súper bonito. Ok. Continuación. Tú quédate conmigo, Tomás. Por mí no hay problema. Anda, mira. ¿Me vas a ayudar a mí, joven presumido? Vamos. Tomás ha seguido a su madre sin demasiada motivación. Carmen y yo hemos esperado cinco minutos más. Nos ignora. Voy a buscarla. Espera. Yo también voy. Ah. Aquí estás. Bueno. Y al final de cuentas ya estaba saliendo de su casa Iris. Vaya. Sí que has tardado. Lo siento. Estaba hablando con un amigo. No hay problema. No te preocupes. ¿Vamos a ello? Sí, vamos a ponernos manos a la obra. Bien. Estaremos mejor en el patio. Sí, es más agradable. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, no sé. ¿Qué es lo que no has entendido? Espera, te lo enseño. Has sacado un archivador enorme lleno de hojas sueltas. Esto pinta complicado. Hemos retomado las clases del señor Farrés intentando aclararle los problemas a Iris. Aunque sus preguntas eran confusas, he tardado en entender que donde había tenido una mala nota había sido en geografía. No he encontrado nada mejor que hacer para ayudarle que retomar lecciones punto por punto. Sí, chicos. Si paso muy rápido los diálogos es porque como está cargando un poco lento, pues yo le hago click antes de terminar de leer y a veces como que se me adelanta. Hay que reconocer que Armin no nos ayudaba demasiado. Quiero ir al baño. Vuelvo ahora mismo. Oh, no. ¿Esa es su excusa para ir a mirar en el ordenador de Iris? Nunca se dejará engañar. A menos que pueda actuar rápidamente. No tengo ni idea de cuánto tiempo pueda tardar. Me ha ganado un ojo mientras que veía ansiosa como él desaparecía hacia el interior. Bueno, ¿dónde estábamos? Podemos hacer un descanso si quieres. No, no. Todo menos eso. Tengo que encontrar la manera de entretenerla y rápido. Así no conseguirás delimitar las desigualdades sociales de los países de la Unión Europea. Sí, hablemos de otra cosa que no sea geografía. Sí, muy bien. Podemos ir a otro lado. ¿Qué? No sé qué decir. Vamos a decirle... Sí, hablemos de otra cosa que no sea geografía. A ver si no se para y se va a iris de aquí. Sí, con mucho gusto. ¿Has visto lo que me ha ocurrido en el comedor? Ok, vamos a hablar sobre nuestras desgracias porque no hay nada más entretenido. Bueno, podría haber encontrado un tema más simpático, pero al parecer no soy la reina de la improvisación. No la he visto en directo, pero he oído hablar de ello después. Sí, por lo menos no te has hecho daño, ¿no? No, esté bien si dejamos a un lado mi autoestima. Lo hizo Amber. Nunca me he llamado mal con ella, pero últimamente me decepciona cada vez más. Y despierde su positivismo. Al parecer los tiempos están cambiando. ¿En qué mundo estamos viviendo? Sí, sí, ha sido ella. No espero demasiado que cambie. Prefiero rendirme con ella. Tengo la impresión de que algunas personas simplemente son malas. No podemos hacer nada contra eso. Y si fuésemos a sentarnos en el columpio que hay al final del jardín, lejos de mis apuntes, ¿qué te parece? Su rostro se ha iluminado de manera instantánea. Sí, buena idea. Ok, bueno, vamos. Cerró la conversación. Vamos hacia ella. Nos hemos sentado en el columpio. Cuando estoy aquí, tengo la impresión de que no puede pasarme nada. He visto cómo sus labios dibujaban una sonrisa. Pero rápidamente, esta ha dejado su lugar a una expresión de ansiedad. Iris, ¿qué ocurre? Hay algo que no va bien. Reconócelo. Creo que no. Claro que no. No es nada. Simplemente esa mala nota en historia, en geografía. Sí, sí, en geografía. He empezado a balancearse de forma nerviosa. Por cierto, ¿dónde está Armin? Tarda mucho en ir al baño. No, no sé. Voy a ver qué ocurre. No, no. Quédate aquí. Descansa un poco. Voy a ver. No es normal. Tengo que ir a ver. Oh, Dios mío. Qué desastre. Ok. Ahorita Iris ya se está molestando. No, sabía que esto acabaría así. Ok. Por un momento creí que Armin iba a aparecer y como que iba a decir, ya regresé y no iba a suceder nada, pero no. Ahí estamos yendo directamente a la habitación de Iris. Oh, no. Tengo que encontrar algo para entretenerla y rápido, tírate al piso. No lo seas, que se te caiga algo encima. ¿Has oído ese ruido? No, no he oído nada. Miren su carita. Sí, viene de la cocina. Vamos a ver. Ok, bueno. Vamos a ver aquí en la cocina. A ver qué nos inventamos. Rápido. Encuentro un pretexto rápido. No sé lo que intentas, Gio, pero estás muy rara. Venía de ahí. Bueno, voy a buscar a Armin. Ay, viene Gio-Gio. Iris se dirige rápidamente hacia el pasillo, que en este momento Armin se salió de su habitación. Con una gran inspiración repentida, he fingido estornudar con fuerza. Espero que Armin haya oído mi señal de que nos acercamos. En todo caso, no ha ralentizado prácticamente no sé qué. Ok, no lo he leído, pero bueno. No importa. Casa de iris pasillo. Sí, sí, vuelvo pronto. Puedes arreglarte las dos minutos sin mí, ¿no? Oh, parece que Armin está al teléfono. Ok, ¿y dónde está Armin? Sí, hasta luego. Alex ha colgado. Oh, no. Era Alex. Sí, eso habíamos creído comprender. Bueno, al menos no nos han descubierto, ¿no? Ah, estabas al teléfono. Sí, Alex tenía tendencia a necesitarme cuando no estoy ahí. Imagino que eso también forma parte de tener un gemelo. Y entonces, ¿qué pasa con Iris? Teníamos que ayudarla con la geografía. Alex es caprichoso. O decir, imagino que eso también forma parte de tener un gemelo. No tiene por qué. Yo soy independiente. Entonces, ¿entonces volvemos a los estudios? Empieza a hacerse tarde. Volver a casa ya me habéis ayudado bastante. ¿En serio? No hemos hecho prácticamente nada. Sí, estoy de acuerdo. Todo debería ir mejor para ti muy pronto. Vale, seguramente sea a mí a quien intenta mandarme un mensaje. Es muy considerado por tu parte decir eso. Gracias, Armin. Es que me gustan las nuevas facciones de Iris. Todas son muy bonitas. Me he insistido ya que estaba deseando saber lo que Armin había descubierto. Bueno, me voy. Que yo quiero saber qué descubrió. Iris nos ha acompañado afectuosamente a la puerta. Extrañamente tengo la impresión de que hemos conseguido reconfortarla. Armin y yo hemos salido de su casa intentando contenernos. Creo que él también está impaciente por contarme lo que ha descubierto. Es que yo también quiero saber. Cuéntanos, Armin, ¿qué has descubierto? ¿Y bien? Ha empezado a mirar hacia todos lados con aspecto sospechoso. ¿Qué sucede? Espera, vamos a alejarnos un poco para estar seguros. ¿Seguros de qué? Armin, espera. Ok, al parecer se ha ido. Bueno, vamos a ver entonces. Ok, y lo que nos faltaba. Aquí está la mamá de Iris y Thomas. Ups, aquí no estaremos tranquilos. Vaya, ¿yos vais? ¿Ha estado bien vuestra sesión de estudio? Sí, muy bien. No podría haber sido mejor. Deja ya de exagerar por piedad. Disculpanos, tenemos un poco de prisa. Hasta pronto. Hasta pronto, Gio. Cerrá la conversación. ¿Y por dónde me tengo que ir? Bueno, ¿vamos por aquí a la cafetería? No lo sé. Bien, y al fin. Tuve que dar muchas vueltas para que Armin al fin aparezca. Creo que podemos hablar aquí. ¿Estás seguro delante del instituto? No pasa nada, aquí no hay nadie en esta hora. Bueno, entonces. No es realmente agradable. ¿Qué quieres decir? ¡Escúpelo! ¡Me vas a matar con el suspense! Alguien quiere hacerle daño a Iris. Los mensajes que recibe son amenazas. ¿Sabes quién se las envía? ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Eh, vamos a ponerle. ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Una persona anónima le pide que haga ciertas cosas o de lo contrario revelará algunas cosas sobre ella. Pero no he visto qué es lo que tiene contra Iris. ¿Y qué le pide? Cosas no muy buenas para iris. Cosas como hacerle esperar hasta tarde por la noche en una calle desierta para nada. Hubo obtener malas notas en algunas asignaturas. ¿Eso lo explica? ¡Sí! He intentado saber más, pero obviamente Armin no ha tenido tiempo de leer todos los mensajes que ha recibido Iris. Habrá que revisar estos emails. Lo he metido todo en este pendrive. Pero no hoy. Ya hemos hecho bastante por hoy, ¿no crees? Es cierto. Te enseñaré todo esto cuando tengamos un rato. Pero por ahora tengo que volver a casa. Sí lo entiendo. Nos vemos mañana entonces. Ya hablaremos de todo esto. No te preocupes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. Ok. Vámonos entonces para el autobús. Aquí. Calle. Y bueno. A nuestra casa. Al fin. Al fin. Tengo que reconocer que los hechos de hoy me han mermado mi ánimo. Y sé perfectamente lo que necesito ahora mismo. ¡Ay sí! Me gustaría que Lizando estuviese aquí. Dime por favor que lo vamos a llamar. He mirado la hora. Mis padres aún tardarán en volver. Todavía tengo tiempo. Sin pensarlo mal le he llamado para pedirle que viniese. Necesito sentirme en seguridad. No necesito sentirme sola. Ha aceptado inmediatamente. Estoy muriendo. Estoy muriendo de emoción. Genial. Ahora estoy nerviosa. Será la primera vez que Lizandro viene aquí desde que salimos juntos. Es verdad porque él estaba en el hospital. Hay una gran diferencia respecto a cuando vino para resolver el asunto de Debra. Ok. Bueno. Vamos a salir. Supongo que Lizandro estará en la calle. Lizandro no debería tardar mucho. Ok. ¿Yo qué te voy a hacer? ¿Espero dentro de mi casa? ¿O me voy a mi habitación? No sé qué hago. Bueno. Vamos a volver a salir. Aquí. A la calle. Es ese que llega por allí. Nos hemos abrazado sin decir una palabra. Te amo, Lizandro. Todo va bien. Te noto perturbada. Sí, sí. No te preocupes. Solo un poco afectada. Es verdad. Ven. Entra. Hablemos dentro. ¿Le vamos a contar? ¿Le vamos a contar lo de Iris? Bueno, yo qué sé. Vamos a mi cuarto. Me alegra estar de vuelta en mi habitación. Seguramente se trata del lugar en el que me encuentro mejor, lejos de los demás y su mezquinidad. Ven. Siéntate. Ok. Es el momento. Estoy. Estoy súper, no sé. Nerviosa. Exacto. Me he sentado en la cama para animarle. Me ha seguido sin dudar y ha colocado su brazo sobre mis hombros. Siento como sus labios rozan mi oreja. No tienes por qué estar nerviosa conmigo. Es que yo me estaría muriendo. Suéntame lo que te ha ocurrido hoy. Digamos que he tenido que hacer frente a la maldad y a la estupidez humana demasiada por hoy. ¿Te refieres a Amber y sus amigas? Entre otras. Por cierto, no te he visto este mediodía cuando Amber me ha humillado una vez más. He almorzado más tarde y no he visto lo que ha ocurrido. Aunque Prilla me lo ha contado justo después. Ah, sí. Os he visto oídos juntos al finalizar la clase. ¿Qué estabas haciendo? Si no conociste a Prilla, estarías celosa. Me sentí un poco triste porque no has venido a hablar conmigo. Vamos a decir... No lo sé. Vamos a decir... Es que no quiero perder la imagen. No quiero perder la imagen porque me voy a morir si la pierdo. Vamos a decirle la de... Si no conociese a Prilla, estarías celosa. No. Vamos a decirle... Estoy un poco triste porque no habéis venido a hablar conmigo. De veras, te aseguro que lo deseaba. Oh, no ponga esa cara. No estoy muerta. Y lo importante es que estás aquí ahora. Ay, ante todo no quiero dar la impresión de que te abandono. Repentinamente he tomado su cara entre mis manos para besarle. Es que me muero. Sin saber cómo, nos hemos encontrado tumbados en mi cama con nuestros gestos cada vez más apremiantes. He retrocedido intentando contenerme. Intentando contenerme. Y además está el asunto de Iris. ¿Qué quieres decir? Se lo he contado todo. Desde el móvil perdido hasta la explicación de Armin de hace un rato. ¿Y qué pensás hacer a Aura para ayudar a Iris? Conseguir pistas para desenmarcar a la culpable. Os ayudaré. Quiero estar presente para protegerte si es necesario. Está exagerando. No corro ningún riesgo. Cuenta con ello. No quiero forzarte a hacer nada para mezclarte en esta historia tan fea. Ok, otra cosa que no sé qué decir. No sé qué decir. Yo por mí diría el cuento con ello. Pero no lo sé. Vamos a decirle. No quiero forzarte a hacer nada para mezclarte en esta historia tan fea. Jill. Se ha colocado de costado para mirarme a los ojos. No lo hago por obligación. Quiero estar ahí para bollarte al igual que estuviste para apoyarme a mí. Me he entrechado contra él antes de mirarme fijamente mientras me acariciaba con ternura la mejilla. Creí que había perdido la imagen y por eso no había cargado. Es que no tengo palabras. Es muy, muy bonita. Y creo que la cámara está un poco abajito. Vamos a alzarlo un poco. Y está muy, muy bonita. Es que yo me muero. Muchos, bueno, no muchos. Vi unos comentarios que me decían que no les gustaba mucho mi sucret con la peluca que trae ahora y con los ojos así como de vampiro, yo qué sé. Pero es que a mí me gusta mucho. Pero mi sucret sigue siendo esta. De pelo chiquito blanco con sus ojos bicolor. Y me encanta, me encanta la imagen. ¡Yay! No perdimos la imagen. Nos hemos quedado una hora, al menos, abrazados en mi habitación. Poco a poco mis preocupaciones se han calmado dejando lugar a la certeza. Quien quiera que sea el chantajista no durará mucho contra un equipo como el nuestro. ¡Ay! Terminé el episodio. ¡No lo puedo creer! ¡Ya estuvo! Enhorabuena, has finalizado el último episodio. No hay nuevos episodios disponibles en este momento. Mientras puedes ir a los juegos minofuegos o jugar una repetición libre. Ok, chicos. Pues ese ha sido el episodio 34 que estoy enamoradísima y no sé hacer corazones. Parecen unos jitomates o yo qué sé. Pero me ha gustado muchísimo, chicos. Recuerden que si es la primera vez que ves un video mío, puedes suscribirte. Que en esta ocasión no les pude traer el episodio. Nada más salió porque no tenía PA. Pero bueno, ya lo tenemos aquí en el canal. Y espero que realmente les haya gustado mucho. Ya sabes que si fue así, me ayudas mucho con tu pulgar arriba y con tus comentarios en la parte de abajo. Así que sí, chicos. Eso va a ser todo por el día de hoy. Y nos vemos para la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!